Se cumplen más de 20 horas de la toma de tribuna en el Senado de la República. Y como siempre con la crónica puntual desde el Senado, mi compañera Claudia Flores Barreto. ¿Cómo estás mi queridísima Claudia? Ya son muchísimas horas. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal Lalo? Pues sí, muy buenas tardes. Se van a cumplir de hecho 22 horas de que el bloque opositor tomó la tribuna porque no hubo nombramiento de un comisionado del INAI para que recobre legalidad del quórum y puedan continuar sesionando en su pleno. ¿Qué ha sucedido Lalo? Bueno, pues que vemos en este momento la tribuna cuando son exactamente la una de la tarde con 21 minutos de acuerdo con el tablero del Senado de la República. Han pasado lista 52 senadores y senadoras, pero no han pasado lista los de oposición naturalmente. Hasta aquí han llegado senadores de Morena y sus aliados que fueron los que pasaron lista, pero se han encontrado con estas imágenes, Lalo, que es de los senadores de oposición que han hecho guardias durante toda la noche y toda la madrugada en estas casi 22 horas, pues manteniendo esta tribuna tomada en protesta de que no se ha llevado a cabo este nombramiento. También han permanecido aquí grupos de mujeres feministas que quieren pues que también se lleve a cabo el nombramiento del INAI, pero que ahora ya dejaron claro que tampoco van a ser rehenes de la oposición porque ellas exigen que hoy mismo en el primer asunto del orden del día que se discuta es la reforma constitucional que ayer quedó pendiente para sancionar a agresores y a deudores alimenticios y que no puedan postularse para cargos de elección popular ni ocupar cargos en el servicio público. Así las cosas, Lalo, lo que se ha dicho por parte del bloque opositor es que no se van a doblar. Ellos ya dijeron que no van a permitir que aquí secesione si es que no hay una solución, sino hay un encuentro con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y coordinador de la mayoría morenista, para que ese nombramiento del INAI que le permitiría recobrar sus funciones se lleve a cabo. Sin embargo, por parte de Morena, por parte de Ricardo Monreal, pues no ha habido este encuentro con los coordinadores parlamentarios del bloque opositor que se lo solicitaron por escrito desde anoche. Hasta este momento no se ha llevado a cabo esa reunión. ¿Y qué es lo que sucede, Lalo? Bueno, pues que Ricardo Monreal dijo que se analiza sesionar en una sede alterna dentro de estas mismas instalaciones, en primera instancia, ya sea en el piso 14 de la torre de oficinas que pudieran estar habilitando, que tiene accesos más restringidos, incluso en una sala de conferencias que se encuentra a la entrada del edificio central. Cualquier espacio, el Salón Octavio Paz, que utiliza Morena para sus plenarias internas, cualquiera de estos espacios puede habilitarse como una sede alterna, cumpliendo con el reglamento del Senado, y para ello se necesita que el presidente del Senado de la República convoque, aunque se establece también que previamente se consulte o se pueda consultar con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, pero en ningún momento se establece, Lalo, que sería obligación para llevar a cabo o convocar esta sesión en sede alterna que se apruebe por los integrantes de la Junta de Coordinación Política. La mayoría se prepara así, Lalo, para llevar a cabo el día de hoy una sesión en la que le interesa sacar 19 dictámenes, al menos son cuatro constitucionales, el primero de ellos esta reforma para las mujeres que te decía hace unos momentos, pero también otros temas importantes. Estaremos pendientes de lo que suceda, pero las imágenes en este momento, cuando ya tendría que haber iniciado la sesión que se convocó a la una de la tarde, pues es esta, está tomada la tribuna en su mayoría por mujeres de oposición. Vemos ahí a Josefina Vázquez Mota del PAN, Claudia Anaya del PRI, Indira Rosales del PAN también, Silvana Beltrones del PRI, y se acaban de apersonar hace unos momentos aquí en la tribuna los coordinadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, y también Julen Rementería de Acción Nacional, cuando los senadores de Morena sí llegan, pasan lista, incluso vimos a Malú Micher platicando cordialmente con quienes pasaron la noche aquí, con las senadoras que vemos a nuestras espaldas, pero ya se van retirando los senadores de Morena, vienen, pasan lista, y se están retirando. Lo estaremos informando oportunamente si se habilita o no, sede alterna. Bueno, pues eso se va a definir en cualquier momento. Muchas gracias, Claudia, como siempre, pues tus crónicas muy buenas desde el Senado. Abrazo grandísimo, Claudia.